Hola a todos, soy Álvaro de Maker Gal y en este vídeo vamos a transformar esta Festos 2 en toda una bestia parda. Hace tiempo un cliente nos dejó aquí esta máquina en el taller para que le hiciéramos una serie de mejoras para un poco ganar estabilidad, que es uno de los puntos principales de problemas que tiene esta máquina es la estabilidad del marco y de la cama, que resulta muy fácil que se desajuste y demás con lo cual vamos a reforzar lo que es la parte mecánica y aparte vamos a cambiar el extrusor que trae la máquina ya sabéis que BQ ha dejado de vender todo este tipo de accesorios y no encontramos repuestos fácilmente así que directamente aquí vamos a cambiar todo esto y vamos a montar un Bontech BMG con E3D V6 para poder imprimir un montón de materiales en esta máquina. Bueno pues como podéis ver ya tengo esta parte lista, como os dije pues he hecho dos agujeros nuevos aquí un poco más hacia dentro para que me queden los perfiles aquí más pegaditos al borde del marco y lo que os comentaba aquí también que he tenido que rebajar un poquito aquí el perfil para que no me toque con este ángulo he dejado estas varillas de aquí porque en realidad aquí me es bastante difícil llegar a meter un perfil y tiene pinta de que ya solo con esto ya mejora bastante la estabilidad por lo menos lo que es la parte de aquí pero ahora todavía me falta hacer unas piezas en la fresadora que voy a hacer para enganchar el marco de aquí a aquí vale, de tal forma que genera un tirante aquí a mayores para rigidizar más el marco porque ya que el marco es de aluminio pues es bastante endeble para la altura que tiene la máquina nada, o sea que de paso que voy a cortar los tirantes pues ya aprovecharé y cortaré la plaquita de aquí delante y las plaquitas de aquí para tapar esto un poco y demás y lo que os decía, lo último que me queda es que tengo que modificar esta placa también la placa de abajo del eje Y para poder acomodar ahí unos rodamientos SC10UU para cambiar también las varillas del eje Y no estoy completamente seguro de si voy a utilizar el mismo sistema que usaban aquí los de BQ porque ellos tenían unas varillas en las que el núcleo estaba roscado como podéis ver aquí vale, ahí tenía un tornillo de una métrica 4 pero yo como no tengo un torno pues lo más probable es que le meta unas varillas normales y corrientes y me haré algún tipo de sujeción para enganchar las varillas ahí en su sitio del estilo de lo que hay en una Prusa Y3 Steel, vamos, para que nos entendamos lo único que me falta aquí en la chapa de atrás es hacer los agujeros para estos dos perfiles que todavía aquí atrás están sin atornillar que sería lo que me faltaría para acabar completamente lo que es esta chapa voy a eliminar también estas chapas que trae la FSTOS 2 y directamente pues voy a hacerme una pieza aquí custom la de este lado ya no la voy a poner porque como aquí no se pone nada pues directamente no la voy a poner nada y aquí lo que voy a hacer es pues sustituir esta pieza que es la original pues por una pieza que voy a colocar aquí para meter dentro todo lo que es la placa electrónica y demás alguien me comentó estos días por la cuenta de Instagram si sería posible a este kit de actualización añadirle la cama caliente que hicimos en un vídeo anterior para la WITBOX que os lo dejaré por aquí arriba por si lo queréis ver y directamente lo que vamos a hacer es modificar la base de este kit para que podáis añadir la cama caliente tanto en el de la WITBOX como en este es decir que el kit de cama caliente os valdrá tanto para una máquina como para la otra así en vez de tener dos kits distintos pues tenemos un mismo kit que nos vale para las dos máquinas ¡Gracias! 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 vale pues ya tenemos lo que sería la base completamente rigidizada pero seguimos teniendo algo de flexión aquí en la parte superior del eje z con lo cual necesito rigidizar esto todavía un poco más para que cuando se impriman piezas altas que no genere mucha vibración entonces lo que se me ha ocurrido es colocar una barra así inclinada de esta manera que veis aquí para intentar cortar esa esa vibración del eje central esta sería una de las opciones que barajo pero también me comentó juiz un coleguita del mundo del 3d que tiene una máquina de estas que tal vez simplemente se podía poner una barra de geslot así en vertical atornillada al marco para intentar rigidizar entonces estas son las dos opciones que voy a barajar para un posible kit en este caso voy a tirar por esta opción de la barra inclinada porque es lo que me aprobó el cliente con lo cual pues voy a hacerlo de esta manera pero seguramente acabe sacando un kit de esto y en ese equipo es en función de lo que pruebe juiz en su en su máquina pues decidiré si lo si lo colocó así vertical o si lo colocó así inclinado la estructura ya estaría completamente lista con respecto a lo que os comentaba ayer sobre la opción de poner una barra aquí en vertical creo que la voy a descartar porque me da la impresión de que va a quedar mucho más rígido de esta manera y requiere hacer menos agujeros en el marco que es un poco la preocupación que yo tengo es decir para poder hacer esta modificación hay que hacer una serie de agujeros en el marco y que tienen que ser relativamente precisos para que después te cuadre todo en su sitio como debería cuadrar es decir aquí atrás hay que hacer un par de agujeros para poder atornillar estas dos barras tendréis que hacer aquí un par de agujeros para atornillar los triángulos al marco igual que habrá que hacer aquí un par de agujeros agrandar y avellanar los agujeros de las barras lisas originales que van aquí que las he sustituido en este caso por unos perfiles para darle más rigidez y lo mismo en el caso de los perfiles de la parte trasera del eje y hay que hacer también aquí un par de agujeros para poder roscar y tiene que estar en un sitio muy concreto es decir esto no va a ser un kit de monta y desmonta esto es un kit en el que hay que hacer agujeros y es importante que tengáis en cuenta a la hora de hacer una modificación de este estilo bajo mi punto de vista y la experiencia que yo tengo con esto la forma de hacerlo es esta haciendo agujeros roscando contra el marco contra las chapas de aluminio y demás porque es la forma en que la estructura va a quedar lo más rígida posible de hecho ya veis que las únicas piezas impresas que estoy utilizando son estas dos de aquí para el tema de los triángulos porque el encuentro es bastante difícil de solventar de otra manera pero después el resto es todo el perfil de aluminio contra chapa roscado agujereado y demás para que todo encaje como este vídeo nada me voy a poner a montar ahora el tema de la el tema de la electrónica y a volver a poner los cables de la cadeneta y demás y probablemente tenga que hacer también un apaño aquí en el carro del eje x porque como quiero montar yo aquí un bondage pues seguramente esta chapa pues tengo que hacer aquí una serie de cortes con la rebarbadora para que me pueda a mí entrar aquí en context bmg que también bueno necesitaré hacer algún una especie de pieza para colocar aquí el bmg bueno tengo un poco que dar una vuelta a eso que es todavía lo que me falta y nada yo os digo mecánicamente está lista y pasamos a la electrónica bueno aquí como podéis ver pues ya cortado el carro y le añadido un par de agujeros más en la parte de abajo como podéis ver aquí que con el propio carro podéis marcarlos para hacerlos en el lugar correcto y aparte de esto haciendo este montaje me he dado cuenta que la cadena del eje x queda un poquitín corta diría yo y quizás es buena idea sacarte esos eslabones de la cadeneta del eje z y colocársela del eje x para que los cables vayan mucho más holgados por otro lado bueno aquí podéis ver como la primera impresión de la máquina finalmente tuvimos que pararla porque al no tener cama caliente pues acabó despegando la pieza del cristal y nada como siempre os digo espero que os haya gustado el vídeo los comentarios que tengáis por favor dejándolos en abajo y si queréis añadir alguna alguna idea vosotros lo que o lo que sea pues lo escribís abajo y demás y nada os pongo esas fotos y como siempre espero que os haya gustado el vídeo y nos vemos en el próximo y